...que dos significados se mezclan en una palabra, aprovechando el hecho de que tú puedes armar palabras. Bueno, ahora cómo se dirían mis niños, en plural, usando Pili. No, Pili. No, Pili igual. No, no. Ah, no, Pili igual. Pili. ¿Cómo? ¿Alguien quiere decirlo? No, Pili igual. No, Pili igual. No, Pili igual. Pronúcelo bien a veces. No, Pili igual. No, Pili igual. No, Pili igual. Eso. No, Pili igual. ¿Tus niños? No, Pili igual. No, Pili igual. Chitába. Fuerte. No, Pili igual. ¿Quién? Aquí, con I. Los de ellos. Los niños de ello los velos. Y Pili igual. Y Pili igual. Y Pili igual. ¿Como? Topil guan. Topil guan. Topil guan. Mi x coefficient en todos. ¡Guan chicano! Agotpil guan. Agotpil guan. Agotpil guan. Imagín guan. Y Pili igual. Es lo más fácil. ¿Por qué difícil? Dame papita. Agotpil guan. Ya, si, vamos a trabajar lo de la elevación de la lección. La verdad, me gustaría que siguieras tú, porque me siento mal, pero hay que... ¿Se quiere otro ejemplo? Sí, sí, yo. Una palabra más larga, o más difícil. A ver, ¿alguien dice una palabrita? ¿Para qué? ¿Para cómo va, por lo sigo? Vamos a buscar algo complicado. Ignit. Pues sí, para... Ah, a ver, píjate. Ignit. ¿Quién sabe qué significa? Ignit. Sí, eso vale la pena saber cómo se llama. Ignit. ¿Quién sabe? Yo lo voy a hablar de igniu yotl. ¿Quién recuerda? Ignit. Ignit. Ignit significa hermano o amigo, por favor. No, igniu. No, no, pero hazlo bien, hazlo bufónico. Va por ahí. Ahí, pero es así. No, piénsalo bien. No, obvio del sí, no es por ahí. Piensa en la bufonía, en la posesión. No, no, a ver, ahí ya puede ir largo, ¿verdad? Piénsalo, las traelo y lo resuelves. Sería nick, 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 nick. A ver, tú, tú vas cerca. A ver, ¿cómo sería no? No, igni, cua. No, igni, cua. No, no, no. Primero sin plural, ¿cómo sería no? Sin duda, mi hermano, mi hermano o mi amigo. No, mi amigo. Mi hermano o mi amigo. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver, ¿cómo lo dirías tú? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sería no, más igni, sería no, el i de la i. Se le quita la d i, se llama igni, se le quita el t l, y queda como i, y se pone y el buf, usa el bí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No se duele el pasado? ¿No se duele el pasado? ¿Cómo se diría? El guan sustituye al u. El guan sustituye al u. ¿Cómo se diría? Nocniwan ¿Nocniwan? ¿Qué nombre? Nocniwan ¿Y con tus amigos? ¿Y tus hermanos? Nocniwan ¿Y con todos? Nocniwan ¿Sus amigos de él? De él ¿Nuestros amigos? Niwan ¿Vuestros? Niwan ¿Y de ellos o ellas? No, otra vez ¿De ellos o él? Niwan 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 Sí Aquí viven el nombre de la lengua ha trabajado más igual quiere decir méritos pero yo estoy yo pienso que sigue significando algo así como las entusias no con el mérito porque más igual y siempre que decimos igual y se refiere a un trabajador o un campesino a persona que trabaja mucho yo estoy pensando que más iguales y significando algo de prestigio pero al mismo tiempo quiere decir persona humilde la gente se dice más igual y bueno tomás igual y ninguno pero antes antaño significaba lo mismo que significa cristiano es perteneciente a un afecto ese sentido ya se terminó que era la manera cuando dice más igual de ninguna manera piensa yo soy tonte católico es el merecimiento hay un hecho hablar de eso alguien ha escuchado hablar de qué es el más igual la palabra es si es una palabra hay arteológico importante más igual aquí se traduce como merecimiento en los libros antiguos siempre se dice que solamente mereciendo se puede ir sobre la tierra porque se tiene que trabajar para cuando se lo dicen ellos si no trabajas no comes si no comes te mueves si te quieres divertir tienes que trabajar o hacer algo nada te va a llegar por gracia por ejemplo hoy en día se dice que el mundo y la tierra es un lugar muy bonito que la tierra es un lugar bonito que todo es de resplandeciente pero antes no decían eso antes decían tienes que trabajar porque la tierra es un lugar feo es un lugar donde la gente llora que espanta a la gente es un lugar horrible de penas penurias donde hay que trabajar sufrir merecer no es bueno y lo dicen así no es buen lugar la tierra no más vinimos a sufrir nada más vinimos a llorar así lo dicen solamente mereciendo trabajando y esforzándose se logra vivir en la tierra solamente mereciendo se logra vivir en la tierra y ese era el pilar fundamental de la doctrina de Anáhuac el merecer las cosas ganártelas de hecho era equivalente a lo que hoy llamamos salvación así que en la religión o más bien como visión corteca cuál era el objeto la salvación por merecimiento nunca por gracia en eso se distingue por aquella composición de la cristiana porque la cristiana la idea es merecerla no merecer que alguien te dé la norma si lo gana ya no es gracia que alguien te dé su gracia porque le dio la gana al margen de lo que tú hagas y con más iguales que alcanzar shoshoki o tlaka shoshoki o tlaka shoshoki no puedes posicionar a Dios hagas lo que hagas y no te hagas más a un lado con el más igualista y se gana tlaka shoshoki o tlaka shoshoki o tlaka shoshoki exacto el más igualista y flecha tlaka shoshoki es decir a través del más igualista llevaba al objeto de la posición la posición sí o de cómo le diríamos a la posición en la voz y el toque de otra matriz donde cayó con teo pero no pero más teotramatilista 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 no hombre no está complicado teotica teotica sería el nombre de su cosmovisión teotica es decir es más igualista te ganas shoshoki te acuerdo de su cosmovisión hay que decir eso literalmente reverdeciente o que reverdece así lo dicen en los libros antiguos le dicen mucho a los niños si te haces Masewan, si te haces Mesewan vas a alcanzar vas a reverdecer algo se llama Tlacashoshokayopan a ese nombre se lo daban a la libertad pero también se lo daban a la niñez cosmovisión, podríamos traducir religión pero es más amplio, es cosmovisión pero es el sistema de creencia y práctica cosmovisión una pregunta, todo el abecedario Nahua, si podría llamarse así, ya lo conocían, lo manejaban en sus tiempos de eso voy a platicar pero primero vamos a ver Tlacashoshokayopan ¿Dije algo gracioso? mira, lo que pasa es que no habría mecedario ahora hablamos de eso el otro día estaba pensando no, 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 tú no tú no, tú no y cada uno le añade y a su vez Tlacashoshokayopan se compone de tres partes Shohokayopan 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 así que es una buena palabra ser buena persona porque ningún rufián ningún tonto ha gobernado nunca y si sigues todo eso vas a alcanzar Tlacashoshokayopan algo que les dice a muchos de ellos es que no se dieran tan temprano a perder en tratos sexuales les decía que tuvieran cuidado con eso no lo detenían pero les decía que tuvieran cuidado con eso porque eso les decía que no fueran como el maguey porque lo rasparon muy joven y después ya no dio el miel bueno tlaca que quiere decir tlaca? tlaca tlaca es bueno gente persona o relativo a la gente en este caso gente si a ver Shohokayopan